Hola bebé, también conmigo a los chingues de Anabia ¿Cómo dice? Pero vas a caer, yo digo mujer, que era Sé que acabo de conocerte, es tu camino para quitarme Yo lo que quiero es complacerte, es la vida de la tele y el mar Yo me siento lleno de clave suya, que se ha vuelto una locura Dito esta aventura, me puedo contener Dispedir conmigo piel a detrás de su voz Que se ha vuelto una locura, dito esta aventura Yo me puedo contener Yo me puedo contener Yo me puedo contener Yo me puedo contener Papi, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo Hay un detalle que a mí te me cambia en tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginando Si tú me pones en tu lugar Y nunca me diré O si te suena muy lindo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero me siento y eso va a suceder En la noche tú y yo vamos a llenarlo de plástico Y nunca me diré Si me pones en tu lugar Y no me diré No me digas que lo voy Y si me pones en tu lugar ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije el de a mí Un aventura me guarda Y me va a reír ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!